y muy buena gente que como están ya comieron ya comieron mis chiquitos pero bueno bueno gente estoy aquí con un vídeo de la max 10 esta hija favorita de papi yo la llamo porque ahora la fenex sé que olvido nada de fenex ahora es max 10 pero ante todo voy a mandarle un saludito a este compita que se llama cost mobile así continuamos bueno esta vez la clase ahorita la voy a mostrar pero bueno déjeme explicarle menos bueno está más de que me encantó se hay que comprar yo está viendo está comparándolo con la fenex verdad entonces siento está como aparte que más veloz no le encuentro mucho retroceso más lo utilizo como el arte y corta distancia y depende de la situación aquí está la clase y la voy a presentar en pantalla y la están viendo bueno se le agrega una empuñadora frontal de agente de campo y recarga rápida de 43 lo puedo aumentar si ustedes quieren verla ya queda coseca que adhesivo de empuñador de resistente y silenciador agencia y cañón ampliado de 35.5 milímetros centímetros milímetros bueno esta va a ser la accesorio que usted tiene que poder estarán para que usted revienten en las partidas arranca a mí me gustó estas partidas porque en lugares cerrados hay poco espacio y mucha cobertura de que usted es un es un desastre de apetando a todas las partidas arranca ya comen el mapa este verdad que un toque en punto caliente también depende del equipo que toque en el equipo con el cliente toque en esa partida si el mapa es pequeño usted revienta todo bueno ahora sí espero que les haya gustado el vídeo como siempre he dicho suscríbanse en el canal dejen su grandioso like que no va para más también denle a la campanita para que le estén llegando más notificaciones de mis vídeos y como siempre he dicho chao adiós chao